En el marco de la visita de acompañamiento al programa UNICAM, autoridades académicas se reunieron con representantes de la alcaldía municipal y autoridades políticas en el que manifestaron su trabajo de articulación con la huracán. Nuestro municipio de Prinsapork es un municipio muy extenso, un municipio donde tenemos muchas necesidades en términos educativos. Entonces nosotros hemos venido por el gobierno municipal que dirige nuestra compañera alcaldesa gestionando para que en nuestro municipio se desarrolle la educación de calidad como lo manda nuestro buen gobierno. Entonces nosotros hemos venido trabajando en coordinación y nosotros nos sentimos contentos porque nuestro municipio con esta universidad huracán que ha venido trabajando en articulación con nuestro buen gobierno para que la educación en nuestro municipio sea de calidad como lo manda nuestro presidente. Y se ha venido trabajando y nos sentimos alegres y contentos porque la universidad está haciendo y ejerciendo un buen papel en este municipio. Este municipio es un municipio extenso y donde hay tres tipos de gremios, la agricultura, la ganadería, también lo que es la pesca en nuestro territorio, la parte indígena en nuestro territorio. En ese territorio necesitábamos pues que la educación avance más de calidad y teníamos bastante muchos maestros empíricos y entonces gracias a Dios pues a la voluntad de nuestro buen gobierno, a la voluntad de nuestra alcaldesa que se está apoyando a la normal. Esta iniciativa de UNICAM es una iniciativa que viene a llenar el espacio, un espacio vacío y además a restituir derecho a las comunidades indígenas. Aquí municipios, municipios más antiguos de Nicaragua, pero desgraciadamente no contamos con una institución de educación superior. Pero gracias a nuestro gobierno, el comandante Daniel y el compañero Rosario, hoy podemos decir que en nuestro municipio contamos con el primer paso que es la universidad en el campo. Ahorita tenemos pues las carreras de lengua y matemática, que es el primer paso en cualquier lugar, las primeras carreras de educación y ahí tenemos inmersos las dos más importantes que es la matemática y las lenguas, que es la base para que se puedan desarrollar las otras carreras que esperamos que en el futuro, por UNICAM, podamos cubrir las otras ofertas de otras carreras que también son necesarias en nuestro municipio. Durante el encuentro, las autoridades municipales agradecieron el trabajo de articulación y su correspondencia con los planes a nivel nacional.